¿Quién es Sandra Itzel y cuál es su esposo? Sandra Itzel es la favorita de las estrellas Bailan en Hoy. Te contamos todo sobre quién fue su esposo y si tiene pareja después de su divorcio. Las estrellas Bailan en Hoy nos ha demostrado que muchos famosos tienen un gran ritmo al momento de bailar. Y entre los participantes también se encuentra Sandra Itzel, la cual se ha ganado tanto a los jueces como al público debido a que baila bastante bien. Y pues bueno, en 2021 se llevó a cabo la primera temporada de las estrellas Bailan en Hoy. La temporada de 2024 se estrenó el pasado 7 de octubre a través del programa matutino Hoy. Entre los participantes se encuentran Alana, La Divaza y Manol, Jonathan Becerra, Caeli, Aresteo Cázares, Paola Durante, Lorena de la Garza, Daniela Aedo, Mariano Ochoa, Jorge Ansaldo, entre otros. Sandra Itzel está volviendo a nacer el 31 de diciembre del 93. En la Ciudad de México, algo que debes saber es que es bailarina, además de ser actriz y cantante. Apareció en novelas y series como Carita de Ángel, Gata Salvaje, Ángel Rebelde y El Señor de los Cielos, además de que también es ex vocalista de la sonora Dinamita. También la hemos visto en ratings como La Academia Bicentenario, Masterchef Celebrity e Inseparables. Además, con tan solo 4 años, Sandra Itzel ingresó al Centro de Educación Artística Infantil de Televisa, haciendo su debut como actriz en la novela Mi Pequeña Traviesa tras 10 años. Apartada de la pantalla y varias producciones que realizó como actriz, regresó a la pantalla para ser participante de Masterchef Celebrity en 2024, en donde fue la sexta expulsada y de esa temporada, a pesar de que parecía que tenía muy buena sazón. Aunque la vida de Sandra Itzel ha sido bastante privada y se ha mantenido al margen en cuanto a las polémicas, sin embargo, una de las más sonadas fue su divorcio de Adrián Di Monte, pues en 2014 comenzó su relación con el actor cubano. En 2015 llegaron al altar y tras estar casi 10 años juntos, en 2020 no se dio a conocer su separación. La actriz y cantante señaló a su expareja de violencia doméstica. Debido a su participación en las estrellas Valen en Hoy, donde es pareja de Immanuel, los jueces han sorprendido al público y a los jueces. Muchos se preguntan si la ballarina actualmente se encuentra en una relación con su colega debido a que la hemos visto en gran química que tienen en el escenario. Desafortunadamente para los que quieren verlos en una relación, hasta ahora no hay hecho nada oficial, sin embargo, no dudamos que las chispitas empiecen a surgir, entre ellos, y terminen siendo novios. Y pues una de las participantes de las estrellas Valen en Hoy, que más ha gustado al público debido a su talento y química, es la que tiene esa tendencia con su pareja, y pues bueno, es lo que se sabe, lo que comentan, lo que se ha sabido de esta participante, que pues bueno, la tuvimos recientemente en Masterchef Celebrity, y pues bueno, ahora es pareja de Immanuel, y creo que lo está haciendo bastante bien en la pista de baile. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy, recuerda que aquí está el pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.